Provistos del mejor elemento que tienen para ser escuchados sus gritos, un puñado de pobladores del centro poblado Alto Trujillo realizó un plantón en las afueras del municipio provincial exigiendo al alcalde César Acuña que convoque a nuevas elecciones en el mencionado sector. Debido a que ya su mandato del actual alcalde, señor Fernando Luñubero, culmina el 10 de junio y de ahí para adelante vamos a entrar en un desgobierno sin autoridades. Según la ley, desde el 10 de julio que tiene que acabar su mandato, ¿cuánto tiempo antes tiene que convocar? 120 días antes a la elección de la autoridad. ¿Hace el momento no hay ningún pronunciamiento? No hay ningún pronunciamiento. Según la norma, el proceso de convocatoria debería hacerse con 120 días de anticipación y en el caso de Alto Trujillo, como aseguran los pobladores, el alcalde Fernando Luñubero acaba su gestión a mitad de año. No existe en ninguna parte de las normas o de la ley que puede haber una prórroga o una extensión de plazos de las autoridades de centros poblados, igual que distritales o provinciales. ¿No existe ningún problema en los candidatos que se puedan presentar? No, totalmente. No solamente es de un solo partido. Estamos hablando de dirigentes y vecinos. Si es que se llega a ver ya el proceso electoral, ahí participarán las diferentes tiendas políticas. Los pobladores formalizaron su pedido ante la alcaldía. Ellos aseguran que sus intenciones no son políticas y que no tienen nada contra el alcalde actual que puede postular de nuevo. Al final, es el pueblo quien decide.